Esta es la campana mayor de Catedral, en el momento en que se está llamando a misa. Campanas que por muchos años ha escuchado la gente de Saltillo. Lo mismo para tocar por junio, como también las celebraciones litúrgicas. Y estamos aquí en el campanario, donde el sonido se escucha muy fuerte en todas las campanas que tienen aquí en esta torre. Un campanario que es ya emblemático para la ciudad. Y algo que también, pues en pocas iglesias amigos nuestros se conservan, es esto. Ahorita acaban de escuchar lo que es el toque a misa. Y cuando llega la Semana Santa, en donde hay el respeto absoluto por cubrir las imágenes del color morado y de no tocar las campanas. Bueno, en muchas de nuestras iglesias, lo hemos mostrado nosotros, en el caso de Gualagüises, Nuevo León, se utiliza la matraca, y esta es una matraca. Vean ustedes, una matraca, pues de madera, que la hacen accionar, para también llamar a misa. Desde luego, el sonido se escucha a mucha distancia, en una ciudad que conserva sus costumbres y sus tradiciones, como esta, que es la matraca. Vamos a continuar con más reportajes de Alvarado. Estoy en Santillo, Coahuila.